Ellos son favoritos para esta copa, nosotros somos los pequeños que llegan, pero yo sé siempre que los pequeños ponen muchos problemas a los grandes. Primero es que anuncie que delantero hay Fabiano, hay un montón de jugadores, es difícil de decir, hacen un sistema. Yo creo que si estaremos sólidos, compactos a la hora de defender, yo creo que a la contra podemos hacer mucho daño. Los dos equipos tienen bandas bastante buenas, rápidas y son jugadores peligrosos como Navas. Es un pequeño como yo y me gusta su juego y vamos a ver si puede cambiar su camiseta para mi hijo. Vamos a sufrir ahí, es normal, porque ellos quieren estar decepcionados para esa Champions League, quizás es eliminado. Yo soy brasileño y ahí la presión es enorme, los aficionados son apasionados y es un poco como Sevilla, entonces la verdad que a mí me encanta esto. Pero me gusta el fútbol español, claro, y aprovecho de este momento para jugar bien. Menos mal que ya no está Daniel Álvarez, pero bueno, seguramente el que está jugando ahora también va a dar mucho trabajo. Vamos a jugarnos fútbol y ya veremos ahí.